El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 20 de agosto, recordamos al gran batallador y valiente, San Bernardo. En orden cronológico, es el último de los llamados pares de la Iglesia. Pero en importancia es uno de los que más ha influido en el pensamiento católico en todo el mundo. Nació en Borgoña, Francia. En el año 1090, sus padres tuvieron siete hijos y a todos los formaron estrictamente, haciéndoles aprender el latín, la literatura y, muy bien aprendida, la religión. Esta familia ha sido un caso único en la historia. Cuando Bernardo se fue de religioso, se llevó consigo a sus cuatro hermanos varones y un tío, dejando a su hermana a que cuidara al papá. La mamá ya había muerto y el hermanito menor que administraba las posesiones que tenía. Dicen que cuando llamaron al menor para anunciarle que ellos se iban de religiosos, el muchacho le respondió, ajá, ¿con que ustedes se van a ganar el cielo y a mí me dejan aquí únicamente con la tierra? Esto no lo puedo aceptar. Y un tiempo después, él también se fue de religioso. Más tarde, llegaron además al convento el papá y el esposo de la hermana. Ella también se fue de monja. Casos como este son más únicos que raros. Pocos personajes han tenido una personalidad tan impactante y atrayente como San Bernardo. Él poseía todas las ventajas y cualidades que pueden hacer amable y simpático a un joven. Inteligencia viva y brillante. Temperamento bondadoso y alegre. Se ganaba la simpatía de cuantos trataban con él. Esto, y su físico lleno de vigor y lo sanía, era ocasión de grave peligro para su castidad y santidad. Por eso, durante algún tiempo, se enfrió en su fervor y empezó a inclinarse hacia lo mundano y lo sensual. Pero todo esto lo llenaba de desilusiones. Una noche de Navidad, mientras celebraba las ceremonias religiosas en el templo, se quedó dormido y le pareció ver al niño Jesús en Belén, en brazos de María, que la Madre Santa le ofreció al niño santo para que lo amara y lo hiciera amar mucho por los demás. Desde este día, ya no pensó más sino en consagrarse a la religión y al apostolado. Bernardo se fue al convento de monjes benedictinos llamado Cister y pidió ser admitido. El superior, San Esteban, lo aceptó con gran alegría, pues en aquel convento hacía 15 años que no llegaban religiosos nuevos. En toda la historia de la iglesia es difícil encontrar otro hombre que haya sido dotado de un poder de atracción tan grande para llevar gentes a las comunidades religiosas, como el que recibió San Bernardo. San Bernardo, gran predicador, enamorado de Cristo y de la Madre Santísima, pídele al buen Dios que nos conceda a nosotros un amor a Dios y al prójimo, semejante al que te concedió a ti. Quiera Dios que así sea. Amén.